Parchís, dominó, ajedrez, fútbol, bailes... Queda claro que se aproxima una festividad importante. Esa festividad es la de la Merced. Y es mañana. La patrona de la institución penitenciaria... ...ha sido celebrada por todo lo alto en la Torrecica. Y aunque en la última década hayan entrado a nuestras cárceles... ...más de 11.000 internos, el gobierno no para ni en época de crisis. Ha puesto a disposición nuevos centros. Nuevos centros penitenciarios, concretamente ocho en España. Tres reformados. Casi 700 millones de euros de inversión. En definitiva, tener más plazas para los internos. Y además también hemos invertido, ha invertido el gobierno... ...en los centros de reinserción social. Concretamente de los 26 nuevos que hay en toda España... ...en los últimos ocho años, uno de ellos está aquí. ...radica en Albacete, el centro Marcosana. En la Torrecica, concretamente, hay 378 internos... ...de los cuales 22 son mujeres. Y el 50% han participado esta semana tan festiva... ...en todas las actividades. Y por ello, se merecen estos diplomas. Han hecho concursos de dominó, de parchí, de ajedrez. Han hecho también, hay un pequeño concurso de exposición... ...de los talleres que se hacen de manualidades. Tenemos previsto un partido de fútbol con los veteranos de Albacete... ...que por una cuestión de agenda de ellos... ...principalmente no se ha podido realizar... ...y ha habido que aplazarlo hasta el mes de octubre que lo haremos. Esa ha sido principalmente, ahí nos hemos centrado... ...la actuación de ayer, bueno, la misa... ...y luego mañana hay una comida especial también... ...con motivo de la merced. Pero la labor, que también hay que destacar por desconocida que sea... ...es la de los funcionarios de prisiones. En la Torrecica hay 192... ...y han conseguido que en todo este año... ...no haya existido ningún incidente grave. Agradeceros el excelente trabajo que hacéis los funcionarios... ...y detrás de vosotros, vuestras familias... ...porque es un trabajo especial. El trabajo de volver a reinsertar, a ayudar a los internos... ...a que después de su cumplimiento de penas, de la pena correspondiente... ...hagan una vida social integrada con normalidad... ...es mérito del gran trabajo que hacen los funcionarios. A la merced, lo que le piden todos, tanto internos... ...como trabajadores, es que pronto llegue para muchos... ...la reinserción social.